Golpe al crimen organizado en Guatemala. Las autoridades informaron que desarticularon una red de traficantes de personas. El intenso operativo se llevó a cabo en el municipio indígena de Comitancillo, en el oeste del país. La banda es señalada como la presunta responsable de haber transportado a 15 guatemaltecos migrantes, todos originarios de Comitancillo, brutalmente asesinados en México en 2021. 12 policías mexicanos fueron detenidos por su responsabilidad en lo ocurrido. El día de hoy, 28 de enero de 2022, se realizaron 19 diligencias de allanamiento en los municipios de Comitancillo, San Pedro Zacatepeque, del departamento de San Marcos y en la ciudad de Guatemala, donde fueron aprendidos 10 integrantes de una estructura criminal. Según informaron las autoridades, entre los detenidos figura uno de los supuestos líderes de la red de coyotes, como se les conoce a los traficantes de personas. Mientras que otro de los presuntos cabecillas, un exalcalde de Comitancillo, está prófugo junto a otros sospechosos. Se tiene conocimiento también que dentro de las capturas hay tres abogados, o sea que la estructura, si es una estructura criminal conformada por una parte operativa y una parte que veía la parte financiera y de lavado, etc. Las investigaciones continúan y sin duda alguna habrán nuevas capturas. La Fiscalía también levantó cargos contra una jueza acusada de colaborar presuntamente con la banda criminal. 2021 fue un año récord en lo que respecta a los flujos migratorios en Centroamérica. México detuvo a más de 228.000 migrantes entre enero y octubre. Por su parte, Estados Unidos detuvo el año pasado a 1.700.000 indocumentados en su frontera sur, otra cifra histórica que duplica el récord anterior. En lo que va del 2022, las autoridades mexicanas disolvieron el 21 de enero pasado la primera caravana migrante del año, que partió desde la ciudad fronteriza de Tapachula y estaba conformada por unas 300 personas. Según proyecciones de la ONU, si las condiciones socioeconómicas de países centroamericanos como Guatemala, Nicaragua, Honduras y El Salvador se mantienen, el flujo migratorio crecerá en 2022. Quartió en el 23 de enero de A... Amén. Toma rojo.